Esta noche nos encontramos desde la tienda Lobo Máscaras y más que nada pues nos encontramos con Black Golden desde Conectados TV. Esos 15 minutos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No, pues nos encontramos bien y pues les mando un saludo a todos los que van a ver esta entrevista Luchas LK11 de su amigo Black Golden de Kine, el chamaco más placa. Oye, ¿cómo empieza para ti la lucha libre? ¿Cómo es que te inculcan ese deporte de la lucha libre? Pues yo en realidad iba a ser futbolista, estaba jugando en vaqueros en segunda división, pero pues se llegó el momento de que mi mamá empezó a entrenar lucha libre, mi mamá fue luchadora y pues ahí fue el momento donde pues me gustó la lucha libre, donde le empecé a amar la lucha libre. Oye, sabemos que la lucha libre a lo mejor lo ven como segundo plano en diferentes lugares, pero ya ahorita nos mencionaste que ibas a empezar con el fútbol, ¿por qué no le dijiste? ¿Sabes que yo le iba a seguir al fútbol? Pues que llegó el momento de que mi mamá me dijo que me definiera por un deporte y pues en ese momento estaba ya decidido, ya bien metido en la lucha libre. Oye, más que nada en esto de la lucha libre, ¿hubo alguien que a lo mejor te decía, ¿sabes qué? No quiero que entren en la lucha libre o a lo mejor decía, ¿sabes qué? No me gusta cómo te golpeen. A lo mejor sabemos que las mujeres son un poquito más dolorosas en esto de la lucha libre, a lo mejor novias o algo de más que a lo mejor tú no querías o alguien que te lo impidía. Pues ahorita ya está el momento de que mi mamá me dice que ya deje la lucha, cuando llego todo cortado, todo lleno de sangre, mis equipos todos rojos, me dice, hijo, ya deja la lucha, eso ya no es para ti. También pues una novia mía en algún momento me dijo que para qué me gustaba esto de las luchas extremas, que qué le hallaba a cortarme la espalda y la frente y todo. Sí, más que nada pues hemos visto a un Blanc Golden que ha tratado de buscar diferentes lugares y enfrentarse a la lucha libre, donde vimos que una vez te pasaba una jeringa en el cachete que fue allá en el Estado de México, ¿no? Pues esa lucha donde me pasaron la jeringa en el cachete fue en la Ciudad de México, en Zona 23, nuestra primera presentación. Esa vez tuvimos tres luchas ahí en Zona 23, en una eliminatoria por el campeonato de peso ligero de Zona 23 y pues llegamos a la final, mi carnal Chiru Jr. y yo y pues no nos lo pudimos traer ese campeonato, pero dimos todo ahí en el Zona 23. Oye, una anécdota que han viajado la mejor es Chiru Jr. o Blanc Golden al ir de lugares a lugares o diferentes lugares. Algo que tú recuerdas que digas, no, la verdad fue algo inolvidable. Pues una anécdota que nos pasó a Chiru Jr. y a mí, siempre la tengo presente, pues la primera vez que viajamos a DTU en una gira a Veracruz, él me dijo, no, voy a ir a sacar dinero al banco, no te duermas, aquí te dejo las maletas. Y yo, no, Simón, aquí las cuido. Y cuando regresó mi carnal Chiru Jr. yo estaba dormido y las maletas estaban allá por allá. Estaban bien retiradas de donde andaba yo. ¡Ah, caray! Creo que son experiencias que quedan por parte de ustedes y creo que se la han pasado muy a gusto. Sabemos que luchan ustedes en diferentes lugares, tienen la calidad del estilo Strong Style que hemos visto en diferentes lugares y más que nada por pertenecer a la arena Roberto Paz que hemos visto muchos enfrentamientos como los Lunatics, ¿no? Pues ahorita somos de los luchadores que nos andamos buscando metas, buscar nuestros sueños, como ahorita pues tenemos planeado irnos a vivir a la Ciudad de México para ver si se nos da la oportunidad de entrar a una empresa grande ya sea el Consejo, Triple Out, cualquier empresa. Y pues esos enfrentamientos contra los Lunatics, la primera vez que vinieron aquí a Guadalajara, grandes luchas donde pues los cuatro subíamos, demostrábamos la lucha clásica, la de llave contra llave, la lucha de la Strong y pues la lucha extrema. Oye, ¿qué tiene la arena Roberto Paz que a ustedes han llegado para quedarse ahí y no a otros lugares? Creo que la arena Roberto Paz se ha convertido en una familia, ¿no? Me imagino. Pues la arena Roberto Paz fue la primera arena que me dio la oportunidad aquí en Guadalajara, pues porque es como mi segunda casa desde los siete años. Yo estoy ahí presente en la arena Roberto Paz con el profesor Roberto Paz en Paz Descanse, ahorita en la actualidad pues con Shiro. Shiro es como mi papá, pues me regaña, me da consejos y siempre está ahí apoyándonos. Sí, más que nada pues últimamente quedaron que luchadores de la nueva generación se van a enfrentar a Shiro's Dragon y a otros luchadores, ¿no? Pues ahí en la Pool Party 2 salió el reto donde nosotros la nueva generación queremos enfrentar a los de la generación antigua, la vieja escuela y demostrarles pues que la nueva escuela ahorita está para dar todo y pues próximamente estará esa lucha, ya sea enfrentarme a Joe Leader por primera vez y qué mejor pues en una lucha extrema contra Joe Leader. Creo que una de las luchas que hemos visto y me llama mucha atención cuando hemos visto luchas manos a manos por parte tuya de Black Golden enfrentar a Macabre, ¿no? Creo que fue una gran experiencia y un momento de pues aplicar lucha y ver los movimientos de ambos, ¿no? Pues la primera vez que me enfrenté a Macabre fue en una lucha extrema en la arena Verdugo Nazi y esa vez pues yo estaba nervioso porque dije me voy a enfrentar a uno de mis ídolos de la infancia, Macabre. Siempre que venía lo veía aquí en la arena Coliseo, verlo cada domingo, comprar una de sus máscaras y enfrentarlo es así algo que no te esperas. Sí, creo que sí. Hay algo que a lo mejor de la lucha libre te llama la atención porque sabemos que a mucho te llama la atención que una máscara, que algo que tú dijiste ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me llamó la atención y me ha gustado por el tiempo, ¿no? Pues sí, con el tiempo pues las máscaras es lo más llamativo para los niños a que los niños vayan a la arena y te digan apá, quiero una máscara, me la compras o algo, un producto oficial de algún luchador. Oye, hemos visto varios cambios de nombres por parte tuya Rito Gutiérrez, Black Golden y Golden Fly, ¿no? Pues cuando me puse Rito Gutiérrez pues es porque en realidad es mi verdadero nombre me llamó Rito Gutiérrez y pues dije déjalo, calo con mi verdadero nombre y pues ahorita que me puse Golden Fly pues es algo porque pues me gusta volar así pero pues el luchador siempre va a ser el mismo, siempre va a subirse, se va a entregar a dar todo arriba del cuadrilátero por la gente que paga un boleto. Oye, tu opinión sobre pues los insoportables que son Magnu, Chiros Jr. y Black Golden creo que son tres combinaciones y creo que son uno de los talentos que han llegado a regresar una vez más y enfrentar a lo que es Demencia, Dark Pain en su momento y el zafado que decían que ellos son la nueva generación y que no van a dejar que los opaquen ustedes, ¿no? Pues en sus momentos sí hubo unas diferencias entre Chiros Jr. y Black Golden, Magno y Black Golden que llegué a perder la cabillera con los dos y ahorita ser una facción de las que están en la arena Roberto Paz y que Demencia, Dark Paimon, Dark Pain y el zafado se atrevieron a retarnos pues es como lo de donde la sangre te hierve al mil y pues ya lo demostramos en un 25 de diciembre en una Navidad extrema del año pasado pero por desgracia mi carnal Chiros Jr. perdió la máscara y pues no se nos olvida y pues vamos a acabar con ellos. Por ahí Dark Paimon siempre me da las vueltas, ya le firmamos un contrato de su lucha de máscara y su retiro contra mi cabillera y mi retiro pero por esto de la pandemia pues no se pudo dar esa lucha pero pues ahí está todavía esa lucha pendiente. Oye, más que nada pues hemos visto pues muchos cambios por parte de Black Golden y creo que más que nada la pandemia, ¿no? La pandemia ha provocado muchos cambios en arenas que a lo mejor veamos lucha libre y creo que ha removido muchas cosas. ¿Cómo te sientes con todos estos cambios que ha hecho la pandemia? Hasta también en los medios de comunicación creo que no es lo mismo también. Pues sí, es algo extraño no poder luchar como estás acostumbrado. Antes luchaba toda la semana y ahorita pues no poder luchar ni los domingos, ningún día. Es algo así como de chale, ya quiero que pase todo esto para poder dar todo en el cuadrilátero y pues la gente vea la mejoría de que me estoy preparando en el gimnasio, en los entrenamientos y en todas partes. Sí, creo que sí, creo que hemos visto que pues la luchamanía, eventos de Diana Roberto Paz se extrañan, se extrañan y creo que lo estamos viendo en otros lados, que no vamos a decir, pero creo que estamos viendo muchos cambios y muchos talentos que están llegando a la arena Roberto Paz, de mucha generación nueva de lucha libre y creo que muy pronto se pueden enfrentar a ti, ¿no? Pues muy pronto se puede enfrentar cualquier luchador a Golden Fly, a Golden. Yo estoy para ayudarlos, apoyarlos y en los que les pueda ayudar pues siempre van a tener un amigo. Sí, más que nada pues uno de los luchadores pues pequeños, ¿no? Que has destacado mucho que es Pequeño Celestial, ¿no? Pues Pequeño Celestial, a mí me tocó estar el día de su debut, también me ha tocado luchar con él de parejas ahí en promociones Impacto antes de que pasara todo esto de la pandemia y pues el Celestial es uno de los luchadores que día a día está entrenando, está disciplinado ahí. Oye, esto de lucha libre, ¿qué te ha traído para ti? Y creo que aparte de luchar y todo lo demás, te ha traído, ¿qué es para ti la lucha libre? ¿Qué te ha provocado? Pues la lucha libre ha provocado algo grande en mi corazón, pues de que llegues a las arenas y los niños ya te reconozcan, que vayas por las calles y te pidan fotos y pues todo eso es algo inolvidable. Oye, más que nada, recuérdame, pues tu primera vez de tu debut, ¿cómo te sentiste? Creo que a veces es muy incómodo que muchas personas pues te estén viendo, ¿no? Porque muchos luchadores ni quieren salir en la cortina y creo que pues ese día, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue? Pues para mí cada lucha es como si fuera a debutar, siempre estoy nervioso, estoy en el vestidor, temblando de nervios y así como que me dan ganas de ir al baño y ya cuando están nombrando que tu nombre y la gente correa tu nombre es algo emocionante. No, creo que a lo mejor, no sé si ha pasado, pero andarle del baño a un luchador en plena lucha creo que sería algo raro o no sé si ha pasado. No, pues a mí no me ha pasado así quemando de arriba del rin del baño. Exactamente, pues más que nada, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aquí desde luego Máscaras y la verdad agradecemos tus palabras Black Golden y ahora Golden Fly por esta entrevista de estos 15 minutos y recorrer un poquito de tu carrera y todo lo que ha pasado en parte de la lucha libre y créeme que bien muchas cosas importantes, todo lo que has experimentado viene próximamente. No, pues gracias a ti por darme el espacio y pues gracias a toda la gente que día con día me apoya y saludos pues para Isabarajas y pues sigan a Black Golden de aquí en el chamaco más placa. Oye, tienes una música, ¿no? Próximamente. Pues próximamente voy a volver a cantar rap y pues ahí está mi tema oficial para que lo busquen en YouTube. Exactamente, muchísimas gracias.